Verónica Patricia Guerrero Vicenza, una destacada abogada de 51 años, trágicamente asesinada en Tonalá, Jalisco, mientras se encontraba en su vehículo. Este crimen sucedió el 3 de febrero de 2022. Está bajo la lupa de la Fiscalía de Jalisco, que lo investiga como un posible feminicidio vinculado a actividad profesional y a su ferviente activismo en defensa del medio ambiente. Guerrero Vicenza se había erigido como la voz legal de los habitantes del fraccionamiento Urbi Quinta en Guadalajara, quienes se oponían realmente a las operaciones de Capsa Eagle, una compañía responsable de la recolección de residuos en la zona metropolitana. La abogada y la comunidad habían lanzado quejas formales y participado en manifestaciones públicas acusando a la empresa de realizar vertidos ilegales de desechos en el clausurado vertedero de Matatlán. Meses antes Guerrero había sido blanco de amenazas de muerte. Durante protestas se reportó la presencia intimidatoria de sujetos armados que intentaban disuadir a los manifestantes. Los familiares de Guerrero Vicenza inclusive comunicaron a las autoridades la sospecha de que estos hechos estaban directamente relacionados con su asesinato. Antes de asumir este caso, Guerrero Vicenza había trabajado en el área de narcomenudeo y ocupó el cargo de secretaría en el despacho de Tomás Coronado Olmos, ex procurador de justicia, y su trayecto en litigios de alto perfil y su dedicación a la justicia la habían colocado en el punto de mira de intereses poderosos, especialmente por su defensa del medio ambiente y de derechos comunitarios. Su asesinato coincidió con el Día Internacional del Abogado, hecho que puso en relieve la preocupación por la seguridad de los profesionales del derecho en México, particularmente de aquellos que enfrentan a grandes corporaciones y sus prácticas cuestionables. En respuesta a las repercusiones del casco, Capsa Eagle ha publicado un comunicado negando cualquier relación con el homicidio y ha mostrado disposición a colaborar con las autoridades sobre la investigación. No obstante, a más de dos años de esta huella del pasado, la comunidad y los seres queridos de Guerrero siguen clamando por justicia y exigen transparencia en el esclarecimiento de este caso. El caso de la abogada Guerrero se suma a la larga lista de defensores del medio ambiente que fallecen por hacerlo justo, por defender a los indefensos en un México impune que cada día se mancha más y más de sangre ambientalista.